El booktube son blogueros que solo centran sus videos en la lectura, todo lo relacionado con lectura, con libros, con todo. Uno en booktube encuentra de todo, encuentra reseñas, encuentra críticas, encuentra opiniones, por ejemplo, del libro y la película, qué le gustó del libro, qué le gustó de la película, si le parece bien la adaptación. Yo no leía mucho, pero ya después me encarreté con la lectura porque apareció una saga que me gustó muchísimo, que es Los Juegos del Hambre, y desde ahí ya empecé con el tema de la lectura y ya me leía un libro a la semana y era muy como enganchado en eso. Entonces me parece muy creativo que uno, por medio de YouTube y todas esas herramientas que se conectan con el mundo, uno pueda motivar a la gente a que la lectura no es como un esquema, sino como una aventura, pues como meterse en otros mundos, en abrir la mente y cosas así. Me pareció muy bacano lo que estaban haciendo los mexicanos, y más cuando vi a esta chica, pues ella se llama Fa y tiene un programa que se llama Las Palabras de Fa en YouTube, y ellas, pues la forma en como se expresaba, la forma en como lo motivaba a uno a leer libros, me parecía muy bacano porque era como una iniciativa de sumergirse mucho más en la lectura y en más pensamientos de los autores y cosas así. Entonces me motivó como también incentivar a las personas a hacer eso, yo misma. Para recomendarles las ventajas de Ser Invisible de Steven H. Posky, pues eso era como un domingo por la mañana y yo dije, ah, yo voy a empezar a hacer ese canal. Tenía muchos nervios porque pues no sabía cómo iban a reaccionar las personas y tengo muchas visitas a la semana, unas 100 a la semana. Para mí eso es mucho porque apenas estoy empezando. Estoy muy agradecido con todas las personas que me están apoyando desde el primer día. Pues la verdad me gustan mucho los audiovisuales y me he capacitado como en eso, he ido a varios campamentos sobre producción de televisión, producción de fotografía y cosas así, y he aprendido mucho sobre edición. En ese momento uso Sony Vegas, que es un muy buen editor. Pues uso mi cámara, que hace poco la conseguí, pues la pedí de Navidad y apenas la tuve. Tuve la idea como de hacer videos en YouTube, pero no sabía qué hacer, entonces cuando ya se me vino la idea, dije, wow, pues qué bien que tenga una idea para usar la cámara y no dejarla empolvada. Quiero hablar de El Niño con el Pijama de Rayers de John Boy. Quiero decir que este libro, si no te lo has leído, debes leer. Que me parece muy bacano que uno como lector pueda motivar a las personas que están desmotivadas a leer y que se den cuenta que leer no es un esquema, que leer es más que eso, leer es abrir la mente, es tener más ideas sobre el mundo, tener más potencial en el pensamiento. Que te es familiar y todo entorno tuyo parece poco familiar.